hola hola comunidad deportes en 30 como están sean bienvenidos a este vídeo soy Alex mexicano y hoy tenemos información sobre el equipo del rebaño porque Fernando Hierro ya fue presentado como director deportivo de la institución del club deportivo Guadalajara quédense hasta el final de este vídeo para que sepan y se entienden de la información que tenemos para ustedes vamos a comenzar con esto y es que el día de hoy viernes 21 de octubre del 2022 se hizo de manera oficial la presentación de Fernando Hierro el nuevo director deportivo del equipo Guadalajara ya a través de una conferencia de prensa que ofreció el nuevo director deportivo español con Amaury Vergara el dueño del equipo pues ya se asentaron las firmas y se hace de manera oficial que pues se va a hacer cargo de las operaciones administrativas del equipo con esto pues vienen cambios importantes vienen nuevas ilusiones para todos los aficionados del equipo de Guadalajara hace pensar que va a ser diferente este proyecto y vamos a ver qué sucede seguramente en la próxima semana tendremos más más información sobre ahora el director técnico que va a venir a fungir con su función para el equipo de chivas seguramente también será extranjero español no lo sabemos aún pero ya se están viendo las opciones para que pues sea el indicado y pues esto esto me llama la atención espero que sea un buen proyecto que sea un proyecto productífero que no se quede frustrado como el proyecto de Ricardo Pelaez y pues también algo interesante que salió a relucir en la rueda de prensa es que pues Amaury Vergara nuevamente está de acuerdo está con todo el apoyo para Fernando y pues dice que van a ver todos los recursos necesarios y disponibles para su buena administración vamos a ver si si es cierto vamos a ver si abre la cartera para los refuerzos vamos a ver si trae a los jugadores que le pidan o a los jugadores por lo menos que sean necesarios al equipo para el buen funcionamiento y distribución de chivas entonces pues ahí está la situación en una rueda de prensa ofrecida al día de hoy como por ahí de las 12 1 de la tarde se dio a conocer ya de manera oficial esto pues ya lo veníamos sabiendo desde la semana pasada ya veíamos a Fernando Hierro en las instalaciones de Verde Valle con los jugadores conociendo también las instalaciones fue a saludar al equipo de tapatío a las fuerzas básicas entonces pues anda checando el negocio cómo se lo dejó Ricardo Pelaez y cómo pues lo lo tiene Amaury Vergara en términos generales entonces pues ya hace más o menos se se empapó un poco de la situación Fernando cómo está el equipo entonces pues vamos a esperar vamos a seguir ni al pendiente para la siguiente semana tener más contenido y obviamente darles la información actualizada sobre lo que pasa en el equipo de chivas por ahora pues chivas sigue estando de vacaciones ya también en los próximos días van a regresar los jugadores como tal y van a comenzar la pretemporada la preparación la pretemporada porque viene un torneo decembrino para pues por allí gira en españa también creo que eso es un poquito coincidencia o no lo creo pero van a tener juegos ahí contra el sevilla entonces pues van a regresar pronto a la actividad ya pues en manos de Fernando Hierro y también del nuevo director técnico vamos a estar al pendiente y pues ahí está la noticia aficiones de chivas ahí está la noticia ya se hizo oficial Fernando Hierro pasa a formar parte de la casa del club deportivo guadalajara e incluso como lo estamos viendo aquí en pantalla la liga MX también se se pone y se expresa o se menciona no y dice lo siguiente la liga BBVA MX celebra la presentación de Fernando Hierro paco por parte de chivas como su director deportivo entonces pues ya ahí está la situación y vamos a ver cómo le va desde deportes en 30 le deseamos el mayor de los éxitos que le vaya bastante chido que le vaya muy bien y pues que no nos de fraude creo que le vaya increíble y que de verdad no sólo se queden palabras que lo haga con hechos y que sea una administración muy muy fructífera y vamos a ver quién llega de director técnico y vamos a ver también quién llega como refuerzos incluso maury vergara abre la puerta nuevamente a chicharito hernández para que pueda regresar al equipo del guadalajara por si no lo saben ayer chicharito hernández terminó su participación en la mls con el galaxy ya no juega más por ahora en esta temporada con el equipo blanco no van a playoffs playoffs los eliminaron entonces pues sin sin liga en eeuu sin estar en chivas no pasa por un buen momento y pues sin sin mundial también eso es importante finalmente el tatamartín no parece que no lo va a llamar entonces pues se acabó la actividad para javier hernández en este 2022 así que después vamos a estar atentos porque seguramente le van a hacer el guiño chivas a chicharito y vamos a ver qué es lo que sucede hasta aquí dejamos este vídeo comunidad muchas gracias por haberme visto soy al ex mexicano recuerda dejar tu like deja tu comentario y lo importante suscríbete al canal para seguir generando contenido para todos ustedes y podamos seguir creciendo como comunidad de deportes en 30 nos vemos en un próximo vídeo muy atentos también a lo que va a pasar el fin de semana el gran premio de eeuu y las vueltas de la semifinal de la liga mx toluca contra américa o américa contra tuluca y monterrey contra pachuca en este fin de semana así que nos vemos en un próximo vídeo gracias por haberme visto y recuerda suscríbete suscríbete al canal para seguir creciendo como comunidad de deportes en 30 bye bye